Un sujeto fue detenido por vecinos del fraccionamiento puente de la unidad al momento en que intentaba violar a una joven mujer, quien caminaba por la zona rumbo al jardín de niños a buscar a su menor hijo. En las inmediaciones de la calle Lirio-Portolipán del mencionado fraccionamiento, fue interceptada por un sujeto quien la corraló e intentó ultrajarla. Los gritos de ayuda de la mujer fueron tan fuertes que otros papás la escucharon y de inmediato acudieron en su auxilio, con lo que lograron la detención del presunto violador a quien golpearon. El presunto violador, dijo, es vecino de la colonia 23 de julio. Elementos de la policía municipal lo llevaron para su certificación y luego lo presentaron a la vicefiscalía en espera de la denuncia de la afectada. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.